Brasil superó el sábado la cifra de 350.000 muertos por la COVID-19, luego de reportar 2.616 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud contó un total de 351.334 víctimas mortales desde que fuera notificado en marzo del año pasado el primer fallecimiento en el país por el coronavirus. Asimismo, la nación sobrepasó los 13,4 millones de contagios, al sumar 71.832 nuevos casos en la última jornada. El gigante latinoamericano, con sus más de 210 millones de habitantes, atraviesa la peor fase de la pandemia y continúa como la segunda nación del mundo, con mayor número de muertes y contagios por el virus. En la última semana se registraron dos nuevos récords de muertes, ambos con más de 4.000 víctimas, la más alta tasa de fallecidos diarios por la COVID-19 en el planeta actualmente. Pese a las cifras, algunas regiones del país, como Río de Janeiro, flexibilizaron las medidas restrictivas la víspera y este es el primer fin de semana, tras diez días cerrados, en que bares, restaurantes, comercios y sitios turísticos volvieron a abrir sus puertas al público. No obstante, en sitios donde se promueven las aglomeraciones, como las playas y los parques, el acceso está restringido, reglas que no fueron respetadas por varios cariocas. Sobre la aplicación de la vacuna, el ministerio informó que ya se han distribuido más de 45 millones en todo el país y más de 25 millones de personas han recibido dosis de alguna de las vacunas contra la COVID-19.